¿Estás tomando vitaminas o minerales? Lee las etiquetas. Celulosa, talco, colorantes, azúcares terminados en posa y rellenos de maíz como la maltodestrina no son vitaminas ni minerales. Pensamos que las personas deberían recibir vitaminas y minerales por su dinero. Por eso desarrollamos Vivital Life. Vivital Life es la primera formulación de suplementos éticos en Chile sin rellenos. Solo vitaminas y minerales. Porque el azúcar no es una vitamina.